Llegar a la meta cuesta Mirar hacia detrás, no todo lo conseguido te lo vuelven a quitar Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar La gente tira a matar cuando volamos muy bajo La gente tira a matar cuando volamos muy bajo Amigo aprovecha el viento mientras sople a tu favor Que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor Que aquel que se queda en tierra, que va la parte peor Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar La gente tira a matar cuando volamos muy bajo La gente tira a matar cuando volamos muy bajo Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar La gente tira a matar cuando volamos muy bajo La gente tira a matar cuando volamos muy bajo Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar Como duele amigo mío recordar No se puede engañar al corazón Este amor me va a llevar a la locura Y necesito ayuda para tanto dolor Si supieras de qué forma la he querido Te diría más que amarla la adoré Es inútil querer hallar olvido Y no tiene sentido pensar que va a volver Te digo la verdad que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que a mí también quedó la pena De su amor traicionero que un día me dejó Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal de amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Te digo la verdad que ya no sé vivir sin ella Te digo la verdad que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que a mí también quedó la pena De su amor traicionero que un día me dejó Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal de amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Cuánto sufre el que tiene mal de amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Cuánto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando y nada más Hoy que me dices adiós Sin excusas ni rodeos Quiero contarte mi error De la angustia que da el miedo Ayer me dabas de todo De gratis y sin reservas Y cómo cambian las cosas Cuando te pasan la cuenta Ayer me dabas tu vida Y yo jugaba con ella Que necio es haber perdido Tu amor en una ruleta Ya ves Ya ves Yo solo disimulaba Porque Tú de verdad me importabas Pensar Que me ofrecías el cielo Quiero saber Que hoy ya no puedo tenerlo Sé que merezco tu adiós Sin excusas ni rodeos Cuando llamaba a tu casa Me contestabas Me contestabas corriendo Hoy ni siquiera un mensaje Espérame que ya vuelvo Y para colmo el portátil Ese maldito instrumento No sabes cómo me duele Lo has conectado al silencio Ya ves Yo solo disimulaba Pensar Tú de verdad me importabas Pensar Que me ofrecías el cielo Saber Que hoy ya no puedo tenerlo Hoy me merezco tu adiós Sin excusas ni rodeos Me dijeron que hace tiempo que de ti ya nada sabes Que cansada Que cansada de esperar Un buen día te marchaste Me contaron que sufriste Y que nunca me olvidaste Amor Las cosas de la vida son así Por no saber amarte te perdí Y hoy como me arrepiento Y hoy como me arrepiento Ya ves El tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Amor es sentimiento Amor 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 Y hoy cómo me arrepiento Y a veces el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Amor es sentimiento Duele pensar que tú ya no me amas Duele mucho más saber que no hay mañana Amor, las cosas de la vida son así Fugué con el amor, te perdí Y hoy vuelvo solo a cansar Amor, las cosas de la vida son así Por no saber amarte te perdí Y hoy cómo me arrepiento Y a veces el tiempo solo viene a confirmar Que con amor jamás hay que jugar Amor es sentimiento Amor, las cosas de la vida son así El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado Una mesa, dos copas de vino Y a la noche se le fue la noche Una luz rosada a imaginar Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si supiera contar Todo lo que sentí No quedó ni un lugar Que no anduviera de ti Besos de luz Que derroche de amor Cuán tan locura Besos de luz Que derroche de amor Cuán tan locura Que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos de luz Que derroche de amor Cuán tan locura Besos de luz Que derroche de amor Cuán tan locura Que derroche de amor Que derroche de amor No importaba nada Las reservas de los manantiales Parecían gustos irracionales Que se iban a morir mañana Si supiera contar Todo lo que sentí No quedó ni un lugar Que no anduviera de ti Besos de luz Que derroche de amor Cuán tan locura Besos de luz Que derroche de amor Cuán tan locura Que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos de luz Que derroche de amor Cuán tan locura Besos de luz Que derroche de amor Cuán tan locura Ay, 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 ay Con el pasar de los años he aprendido en la vida Que se vive intensamente porque si no se termina Con el pasar de los años el cariño es más bueno Se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno Agua dulce, agua salá, por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salá, bendita la vida te quita y te da Agua dulce, agua salá, por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salá, bendita la vida te quita y te da Agua que cae del cielo sobre las olas del mar Yo te quiero beber dulce y tú te pones ala Yo te quiero beber dulce y tú te pones ala Agua dulce, agua salada Agua dulce, agua salada Con el pasar de los años hay que dar bien los pasos Tomar el mejor camino aunque se fiaga el más largo El pasar de los años de las penas se aprende El corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte Agua dulce, agua salada Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salada Bendita la vida te quita y te da Agua dulce, agua salada Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salada Bendita la vida te quita y te da Agua que cae del cielo sobre las olas del mar Yo te quiero beber dulce y tú te pones ala Yo te quiero beber dulce y tú te pones ala Agua dulce, agua salada 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 Agua dulce, agua sana Agua dulce, agua sana Bajando la ladera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú no bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú no bailas como ninguna Arrastra la sanda y tú amén Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga es feo Quilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré A celebrar Los bares a estas horas están cerrando Hoteles de manejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Pensando y imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Al final del camino te encontraré A celebrar Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo sed, pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina 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 Estoy quedando sol, sin gasolina Lleve y está enojada la carretera Yo sintiendo el celos de sus ojejas Llueve y está enojada la carretera No sé si está con otra o si yo supiera Llueve y está enojada La carretera Es noche y años y no La casa El último verano, tomados de la mano, camino hacia la playa, andábamos tú y yo Lo nuestro parecía que nunca acabaría, que no te dejaría ni me dejabas tú Y cómo son las cosas, las vueltas de la vida, quién sabe quién diría lo que iba a suceder El último verano, tomados de la mano, es algo tan lejano y no te he vuelto a ver El último verano, yo sé que nos amamos, vivimos abrazados, siempre juntos los dos Tirados en la arena, hablamos del futuro, estábamos seguros de que era un gran amor Pero algo tan extraño, que le llaman destino, nos puso en el camino, la angustia de un querer El último verano, el último verano, jamás podré olvidarlo Y voy a recordarte, como te conocí, con esa piel morena y esos ojos bonitos La mirada insistente, que buscaba por mí Yo sé que habrá tristeza, que no voy a olvidarte, y al no poder amarte, no sé qué voy a hacer El último verano, tomados de la mano, es algo tan lejano y no te he vuelto a ver El último verano, tomados de la mano, caminos hacia la playa, andábamos tú y yo Lo nuestro parecía, que nunca acabaría, que no te dejaría, y me dejabas tú El último verano, tomados de la mano, caminos hacia la playa, andábamos tú y yo Lo nuestro parecía, que nunca acabaría, que no te dejaba, que no te dejaría, y me dejabas tú El último verano, tomados de la mano, caminos hacia la playa, andábamos tú y yo Lo nuestro parecía Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video